¡Loco! ¿Qué haces, mi loco? Nah, si te cuento me vas de envidia lo bien que estoy culiado. Mole, contame, es cierto, porque el Tinelli salió ayer cuando le hicieron nota a una especie de conferencia de prensa improvisada, dijo, no descarto que la Mole haga, vuelva al bailando, ¿cómo lo ves? ¿Qué te han hablado? Pero que sea la culia, boludo. ¿Por qué? Pero mirá cómo lo dice, boludo. Yo te lo juro que ni lo veo, yo me estoy entrenando por vos, Cristian. Ahora que diga el tipo, no descarta la posibilidad, ¿qué se cree, culiado, que yo estoy pendiente de él, boludo? A ver, Mole, vos, de la última charla que tuviste, ¿no quedó ninguna puerta abierta que puedas volver? Pero si él le quiso llevar este año a mí. Él te quiso llevar, te invitaron de la producción. Él, él, no la producción, él, cuando yo le he dado el juicio a él. Nosotros lo juntamos frente a frente, cara a cara. ¿Quién me invito a querer que estuviera en el bailando? Él te dijo, Mole, quiero que estés en el bailando. Quiero que estés en el bailando. ¿Y qué le contestaste vos en la cara? Le dame a fiestas de culiar, le digo, sos loco, Mole, le digo que me vayan a hacer todo por cocina, pelotudo a mí. ¿Así le dijiste? ¿Así le dijiste? ¿Así le dijiste? ¿Así le dijiste? ¡Así le dijiste, culiado, culiado! Y después le dije, si vos querés, si vos querés, a mí me tenés, ponerme como jurado. ¿Ah, vos le pediste ser jurado? Yo le pedí ser jurado. ¿Y él qué te dijo cuando le dijiste? Se largó a reír. ¿Se largó a reír? Y yo le dije, pobre pelotudo. ¿Así le dijiste? Así le dije. Yo no sabré de eso de chambón, chimbón, de ustedes como ustedes, pero la devolución es mía. Quédate tranquilo, que va a ser mucho más entendible la gente que no le entiende lo que es un chambón, un punte pie. Porque no todos entienden el vocabulario que tienen estos jurados. Hay mucha gente en el interior que no lo entiende. Claro. Y en los míos lo iban a entender. Yo le dije, yo en el acto me doy cuenta si la coreografía ha estado ensayada, si la coreografía ha tenido horas de ensayo, y si la coreografía ha estado pulida. Yo en el acto me doy cuenta con solo pelo en la pista. Está bien. A ver. Él se siguió siguiendo, bueno, y se acabó la conversación. Y se acabó la conversación. Claro, lo que vos planteás, Mole, es que indudablemente... Paré este año, paré este año. Paré este año, a ver. Paré este bailando. Lo que está planteando la Mole, Molly, es que cara a cara, en instancias del juicio... Sí. Él me quiso llevar. Él le dijo, Mole, te quiero para el bailando. Y la Mole le dijo, no, ni loco. No, no le dije ni loco. No, ya sé, ya sé lo que le dijiste, yo para no repetir la palabra. Entonces, entonces... No te cagues, Cris. No, 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 no. Dejátele a decir yo. No, 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 no. No hay problema. Entonces, Marcelo te dijo, vos le dijiste, quiero ser jurado. Y lo que está planteando la Mole es que algunos jurados hablan muy técnicos, y hay gente que no entiende sobre las palabras técnicas, entonces la devolución de la Mole sería mucho más entendible por parte de toda la gente. Ahora, ¿qué opinás, Molly? Por parte de gente que no entiende lo que es un chambón, un chambón, un bumbón. Yo lo voy a dar la devolución, mira, van a entender todo. ¿Qué opinás, Molly, de que no va a estar Moria Kazan este año? No tengo ni idea, madre. Por mí Moria Kazan también queda lo que quiera. Mira, te soy honesto, mi amor, mi vida y mi cielo. Yo ni pienso en el bailando. Mira, olvídate, si me estoy enterando de esto y no me gustó cómo lo dijo, mira cómo lo dice él. ¿Cómo fue que lo dijo él? A ver, escuchémoslo, a ver, para que veamos. Escuchalo, escuchalo, escuchalo. Ahora que las cosas están arregladas con la Mole, Molly, ¿podría volver al programa? Sí, no descarto, no descarto que pueda volver perfectamente. Además, de hecho, en algún momento pensamos en una Supercopa del Bailando con todos los campeones, así que la Mole es un campeón y puede volver perfectamente. Listo. Ah, está bueno. No descarto. A ver, Mole, recordemos que lo que dice Marcelo es, es cierto, la Mole, vos fuiste campeón de un bailando. Sí, señor. Serían todos los campeones. ¿En qué año? En el 2010. ¿En el 2010? En el 2010 el Bailando y en el 2013 creo que gané el Cantando. O sea, ganaste el Bailando y ganaste el Cantando por un sueño. Los dos certámenes que hace Tinelli, los dos los ganaste. Exactamente. Indudablemente. Habrá otro que haya logrado eso. Está bien, pero más allá de eso, que es muy interesante lo que plantea Rodrigo, si habrá otro que haya ganado los dos certámenes. No, sí, creo que lo ganó Piquín dos veces seguidos al Bailando, ¿no? Claro. El Bailando y el Cantando por Piquín, creo que ganó dos veces consecutivos el Bailando. Piquín es un bailador, es un bailarín, perdón, por excelencia, digamos, es un virtuoso. La Mole es un buen bailarín, pero lo que tiene la Mole, indudablemente, ha sido por la decisión del público, el público que te apoyó de todo el país. Y Piquín también lo apoyó de todo el país. Sí, sí, por eso te digo. Sí, es un certamen que lo ganan la gente. Acá quiero o no quiero, yo bailé exactamente o más lindo que Piquín. Claro, digamos, y vos has dicho una verdad, que es un certamen que lo define la gente. Sí. El jurado está hasta que en la última instancia... Lo tiene la gente. Decide la gente con el voto del Bailando. Y yo bailé mucho más lindo que Piquín. Vos bailaste más lindo. Pero Piquín es un bailarín profesional, Mole. Pero ese año yo bailé mejor que Piquín, que Flávio Mendoza y que todo. Yo fui campeón. Sí, sí, vos saliste campeón. Vos ganaste. Todo lo que vos. Ahora yo lo hubiera querido verte, pero vos también tenés que analizar todo. Vos decís, Piquín es el mejor bailarín del país. Sí. De los culiados. Si hubiéramos sido novatos los dos. Sí, si hubiéramos ido de cero, como fuiste vos. De cero. Claro, entiendo. Yo hubiera sido un trompo al lado de Piquín. Claro, estabas compitiendo con un profesional. A eso te referís vos. Acá estoy acompañando con uno de los mejores bailarines en el país. Claro. Pero ese año el campeón fui yo. Yo tengo el título, Julio. Que se cae Piquín, Flávio Mendoza. Yo tengo el trofeo en la casa. El campeón fui yo. Mole, la última. ¿Hay una posibilidad que vuelvas este año al bailando o la descartás totalmente? No, puede haber una posibilidad. ¿Ninguna? No, puede haber una. Ah, puede haber una posibilidad. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Que venga Marcelo Tinele en mi casa a ver mis animales. Para que vea cómo tengo mi peso yo. Para que no digan que yo soy un pegado maltratado y que tiene peso. La única posibilidad. Ningún medio. Ningún medio de Buenos Aires. Amigo, déjame que te explique, Cristian. ¿Cómo te puedo explicar, amigo? Es jodido que maltraten a una persona sin tener fundamentos, sin tener pruebas. Yo del 2015 los invité a mi casa a ver mis animales. Ningún medio de televisión vino. Ellos lo agarraron, tuitearon que yo era un pegado, que era un maltratado, que era asesino, que hacía polo. Ningún medio vino de Buenos Aires a ver mis animales. Él quiere que estén bailando. Lo invito a mi casa a que venga a ver mis perros para ver cómo los tengo. Y cómo duermen y a dónde duermen. Para que no salga a decir que nosotros los bailarines somos... O por lo menos Fabiola Mollimori, que es una de las líneas perros. ¿Esa es la única condición que vos pondrías? Más allá de la... Cristian, a ver, ellos pueden... Ellos, yo me doy cuenta que a ellos no les importa nada. A ellos no les importa maltratarte y al otro día llámate. Claro. De donde yo vengo, Cristian. A mí me hicieron mucho daño, Julián. Cristian, ¿me estás escuchando lo que te digo? Sí, 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 totalmente. Me hicieron mucho daño, amigo. Mucho daño, Cristian. A mí me sepultaron 70 metros bajo tierra, amigo. Se me cayeron todos los responsos, se me cayeron todos los trabajos, se me cayeron todas las presencias. En las redes sociales todo el mundo me quería. Pasé a ser odiado. Pasé a que me decían a la muerte mis hijos. ¿Y este culo me va a llamar cuando él quiera yo voy a besarle el culo a él? Mole. ¿Vos me entendés, Cristian? Pero te escucho atentamente. Pero claro, Cristian. Fue el tipo... El tipo... A ver cómo te puedo explicar, Marcelo. Vos, Cristian. El tipo... Todas estas cosas se las dije a él, obviamente, ¿cierto? O sea... No, yo no juego un juego. Yo fui esto, lo tomé. Fui porque me dijo a él, anda, lo tomé como un laburo. Te digo, me fue muy bien, Cristian. Le dije a él tres veces gracias. Pero de ahí él que le haga un Twitter, boludo. Porque la hija le dijo que me chupa un huevo la hija, boludo. Claro, te hizo mucho más. Vengan a mi casa, vengan a mi casa. Cristian, del 2015 los invité a mi casa. Nunca vinieron, Cristian. Para que vean cómo tratás a tus perros, cómo están tus perros. Y cómo los tengo, Cristian. Y cómo los tengo. Yo me levanto todos los días a las seis de la mañana con mi mujer, boludo. Y fue maltratado mi mujer, mis hijos. Porque se me... Maltrata toda la familia. Y estos que se creen proteccionistas del animal vienen a maltratarme a mí. Porque han cambiado las leyes. Bueno, pero nosotros tenemos una vida totalmente distinta, Cristian. Nosotros somos gente de pueblo, gente de campo. Y las cosas siguen, actualmente, hoy en día, siguen con la ley de salir a casa. Yo ni siquiera puedo salir a casa de lo que me gustó de chico. Lo que me inculcó mi padre. Pero siempre bajo la justicia. Había ley, o sea, el tiempo de casa se acababa el primero de mayo y terminaba el 30 de mayo. Era un mérdica seria. Y nosotros con mis hijos se acabamos el primero de mayo y se acabamos el 30 de mayo. Y era todo se lamentaba por la justicia. Si todos lo quieren prohibir ahora, prohibirlo. Pero no maltraten a todos los otros años. No me tengan como un... Esto si lo escucha la gente, la gente, más que esto ya no me importa. Porque la verdad es esto, no les importa nada. Maltrátate el otro día y llámate vuelta. O sea, muchos pueden ir a hacer el culo de él porque yo no necesito... Si me dolería que vos no me des bol en una radio. Si me dolería que me corra el lagarto. Si me dolería que la gente corra o me dé la espalda. Eso me dolería. Pero esto no me duele ni me sueño. O sea, si él quiere que yo esté en él bailando, que se venga a ver y yo a hacer de mi casa o de mis animales. Y que despegue a nadie y me diga las cosas. Gracias, hermano. Te quiero. Se me fue el programa. Te mando un abrazo. Nos vemos mañana. Chau, papito. Cuídate, mi loco. Chau, querido. Chau, hermano. Ahí está, señores. La mole contundente. Es la primera respuesta de la mole después de la palabra de anoche de Marcelo Tinelli. Sí. Es la respuesta de la mole. No había... Silvia Pérez Ruiz le preguntó de Canal 12. Estaba ahí en el lugar y le preguntó a ella.